Ya está Ya se desprivé Fuiste a limpiar la otra tumba Le dije esta Hernández me dijiste Esta Hernández El que pone la moneda Aquella tumba mirá como está No viene nadie a cuidarla Todos los días lo mismo es esto Ya sé con el saco Está bien que estamos en la recoleta Pero acá no te ven, eh Tenías bien incómodo a laburar Mi viejo me dijo al cementerio Pero no pensé que era esto, eh Fíjate, tu viejo está en la lona Y tenés que ganarte la moneda Y acá hay un montón de laburos Pero si limpia la que hay que limpia No la que está abandonada La de doble apellido desde entonces Hay mucho de doble apellido Fijate aquella De mármol negro Andá